¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para ti y para toda la teleaudiencia. En temas de materia de seguridad pública nos ubicamos en el municipio de Atexcal. Pues este tema de robo de vehículos no es novedoso, es muy repetido, pero antes se daba, o quizás se daba en grandes poblaciones, ahora hasta en los municipios alejados de las grandes poblaciones o ciudades. Y es fue en la calle 2 Oriente donde el propietario de una camioneta color verde con placas del estado de Puebla, SH54579, la dejó estacionada como suelen hacerlo muchos propietarios de vehículos que con la confianza de que nada pasa en mi comunidad las dejan estacionadas afuera o frente a sus domicilios. Pero esto sucedió durante la noche del domingo 28 de julio. Posteriormente cuando salió el propietario de su domicilio para hacer uso de la misma, este vehículo ya no estaba. De ahí que lo comunicó a la policía municipal, se implementó un operativo, esto en la municipalidad de Atexcal, con resultado negativo. Después se hizo la pre-denuncia en el 911 y finalmente la denuncia correspondiente. Para ello el propietario incluso lo difundió en redes sociales y también se inició, ya les decía, las respectivas denuncias. En el segundo de los casos, desaparición de personas, también una situación que va en aumento. Y pues la causa de las desapariciones de las personas no se sabe a ciencia cierta, pero esto sucedió el día viernes 26 de julio de este año. El hombre de 47 años de edad iba con su familia. Él es originario de la Junta Auxiliar de Calipan, perteneciente al municipio de Coxcatlán, en la zona de Tehuacán. Llegaron de visita a la zona de Acatlán de Osorio, pero hicieron una escala en la gasolinera ubicada en la Junta Auxiliar de Amatitlán de Azueta. De pronto, el hombre identificado como Miguel Cedillo Jiménez, de 47 años de edad, se separó del resto de su familia. Estos de pronto, cuando dijeron, vamos a emprender el camino o el viaje, lo buscaron, pero ya no supieron nada de él, ni vieron hacia dónde se dirigió. Pese a que comenzaron la búsqueda de manera inmediata, no fue localizado, de ahí que se inició la carpeta de investigación. Bajo el delito de persona no localizada. Miguel Cedillo Jiménez, 47 años de edad, originario de Calipan, vestía al momento de su desaparición una gorra con visera negra, al igual que los zapatos del mismo color, camisa tipo polo, manga corta, color café, y pantalón de mezclilla azul. Así que si usted tiene algún dato que permita dar con el paradero de Miguel Cedillo Jiménez, le pedimos lo comunique al 222-217-800 o 222-217-900, o también en la Fiscalía de Investigación Regional con sede en Acatlán de Osorio, o también una opción más en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Acatlán de Osorio. Son temas en materia de seguridad pública precisamente aquí, en Informativo TV, y a esta hora de la tarde. Gracias por ver el video.